Hola a todos, soy FC Potter, bienvenido a este nuevo vídeo de mini maratón de material que os presento como siempre patrocinado por la tienda de cartas online de yugioocards.es donde la podéis comprar, sobresueltos, cartas, cajas selladas aquí presentamos el Sobre de Duvelista Rivales del Faraón que salió el día 16 de septiembre de 2016, ya es un poquito antiguo, pero todavía lo tenemos aquí entre lo que viene, como otras cosas, ¿qué viene aquí? los magos silenciosos, vienen también los espadachines silenciosos la carta nueva tan poderosa, la obediencia la Lulavia of Obedience y también tenemos alguna cosita de magos y también algún Gaia y la Emis Caratimino ¿lo varían este? es mi Legion Pack ah, ese es antiguo y también tenemos entre otras cosas, pues algunas cosas de soporte también para Gaia y en qué rarezas las tenemos pues, como pone aquí detrás tenemos 5 cartas por sobre, vienen 24 comunes 10 raras, 6 super y 6 ultras aquí debajo está escrito, lo tenemos aquí debajo y aquí están los sobres, preparados para abrirlos así que vamos a empezar con el primer sobre de duelistas rivales del faraón, que podéis comprar en la tienda de yugiohcards.es mira, el tablero del destino tablero del destino, la F a ver que lo enfoque, ahí está bien el mago silencioso nivel 8 tenemos la siguiente letra del tablero del destino, que ahora que está con duel links tenemos a Yami Bakura con el tablero del destino, la I cuando tienes final, pues ganas automáticamente la L este sobre parece que es de Yami Bakura porque tienes todo y como la cuarta es común la quinta es rara y la rara es el limo reflecta metal está la juega Maric, el malvado, contra Obelix cuando le atacan que bajas un bicho de 3000 de defensa y le hace para defenderse y tal, si no recuerdo mal me parece que es lo que hacía luego se convierte en la serie de Obelix, que ya lo fusiona con la masa eterna y hace sus cosas de trampitas de Maric pero bueno, en la vida real me parece que es un bicho de defensa vamos con el segundo sobre de duelista de rivales del faraón que podéis comprar en la tienda de yugiohcards.es vamos a sacar las cosas que vienen aquí tenemos el dragón brillante de ojos azules el de la primera película eso es, el dragón luminoso que lo llaman en la película el auténtico dragón luminoso con el que peta a Nubis ahí es el que tenemos estallido de sacrificio esta la juega Isuzu para que Obelix muera si que iba a atacar con él pero no pica es para monstruos tributados se destruye todos los monstruos y demás Shangan, este parece que todavía no viene con la de ratas si no recuerdo mal, este es el que viene sin errata todavía este si venía con errata creo es a partir de la legendary cuando le sacan con errata el efecto con la errata era que se activa la carta no la puedes activar hasta el siguiente turno la carta que buscas no la puedes activar hasta el siguiente turno si es un efecto de monstruo pues tampoco lo puedes activar hasta el siguiente turno el templo de los reyes que es el que juega Odion con... está prohibida ¿no? la cambiaron el texto también la reimprimieron en premium gold premium gold diría y entonces la volvieron a uno porque parece que podrías activar una trampa por turno si no recuerdo mal puedes activar una carta de trampa el turno en el que fue colocada puedes mandar al cementerio una bestia mística de Serket entonces el monstruo de fusión solo puedes usar el efecto una vez por turno vale, por si no la... solo puedes hacer el efecto una vez por turno al final y hombre, otra de las cartas favoritas el santuario del demonio que es el que juega para defenderse de Ra invocas un 100 token un token que si le atacas a él pues se come daño y demás vamos a ver si nos sale alguna foil tercer sobre de rivales del faraón que podéis comprar en la tienda de yukiyokars.es tenéis debajo de la dirección en los comentarios perdón, en la descripción del vídeo tenéis la página de yukiyokars para comprar los sobres ahí pincháis y ya lo tenéis esta lluvia de sacrificio también ha salido antes así que la vamos a pasar el mago silencioso nivel 8 también os ha salido que este es el mago más gordo los gachet también vienen el gachet rojo busca el amarillo el amarillo busca el verde y el verde creo que busca el rojo el rojo, sí en ese orden, ¿no? semáforo invertido parece que es cuando es invocado normal especial buscas el gachet templo de los reyes ya ha salido y la última es el mago oscuro del caos la gran carta de yukiyokars con el rata también que lo que hacía era que... bueno, sí, ya sé que cuando invocas los reyes coges una mágica pero me parece que la mágica tampoco la podías activar, ¿no? o algo así en modo especial una carta mágica del cementerio en línea de tu mano pues el efecto del mago es una de fortuna pues no, no hay errata en esta carta la devolvieron tal cual la devolvieron tal cual yo pensaba que no la podías activar tampoco en esta carta que la habían cambiado el texto pero la devolvieron tal cual porque tampoco es un bicho se juega es un bicho de dos sacrificios entonces y no es fácilmente invocable más que por tributo normal así que no le cambiaron el texto es que ahora Konami le ha dado por cambiar textos hay muchos que nos hacemos la picha a un lío yo el primero cuarto sobre de rivales del faraón que tenemos cinco como siempre que podéis comprar la tienda de yukiyokars.es mira, casi tenemos el tablero del destino porque nos ha salido la F, la I y la L ya tenemos la N falta la A aquí está ya tenemos final ya no podéis ganar ahí está la A el tablero del destino por fin el spachin silencioso de nivel 3 el que se baja primero la cuarta es rara así que tenemos una foil por fin tenemos foil tenemos foil amigos el tanque de metal y Z y la foil es grito plateado no está mal para Blue Ice bastante buena que se juega actualmente en Blue Ice ¿qué hace hermana? invocas pues invocar principalmente invocas un bicho normal de nivel 8 del cementerio con lo cual te traes el dragón blanco de ojos azules desde el cementerio al campo y así de garantiz tienes un rebom y encima el defecto rápido con lo cual la puedes tirar en el turno del oponente si tienes un bicho gratis un dragón blanco de ojos azules gratis quinto y último sobre de rivales del faraón que podéis comprar en la tienda de yukiyokars.es pero no se ha enterado que ya tenemos el tablero del destino completo no necesitamos más ni al otro aquí tenemos el spachin silencioso nivel 5 el del medio al dilugio verde bien para ir cambiando nos falta el amarillo pero ya no creo que salga en este sobre artilugio verde busca el rojo el rojo amarillo ya les he dicho antes otra vez spachin silencioso nivel 3 salido ya y la última rara el tocho el dragón definitivo de ojos azules carta mítica hombre el que empezó con la serie ya sabe lo que hace nada es un bicho de 4 500 3 8 sin efecto pero es carta mítica es carta mítica de los dragones blue eyes ultimate dragon el dragón definitivo de ojos azules o como pone en la carta dragón de ojos azules definitivo un hiper batón un cambio de texto pues bueno ya hemos terminado aquí pongo rápidamente lo que tenemos la rara la rara la rara la rara aquí y aquí la foil del sobre de duelista espero que os haya gustado el vídeo como digo podéis comprar los sobres de duelista rivales del faraón en la página de yugiocars.es muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo de mini maratón rapidito y eficaz likes comentad lo que queráis y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.